Hola buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión regresamos a Pokémon Stadium 2 De plano, no termino los juegos de Pokémon Pokémon Reborn también está en espera de ser terminado Y Pokémon Stadium 2, pues, prácticamente no terminamos Completamos el desafío de los líderes de gimnasio Pero pues, obviamente nos falta lo que vienen siendo las copas Yo ya las tengo todas, pero este... El chiste es mostrar cómo se... cómo las gano, ¿no? Y los corajes que voy a hacer ¿No voy a jugar todas? O sea, voy a jugar de que... Pues la Directive y la Prime Cup, pues sí, solo es una La Challenge Cup y la Poké Cup, las voy a jugar en Master O sea, que son las más difíciles para que sea más difícil, ¿no? Y para que valga la pena el no poder jugar las otras tres Y que, bueno, ustedes entienden, ¿no? Y esto, dejando explicarles cómo va a ser De hecho, lo voy a ir diciendo como vaya avanzando Este, maldita sea, permítanme tantito A mí disculpen, la interrupción fue mucho más larga de lo que yo esperaba Pero bueno, X Ya estamos aquí de regreso en, este... Las Pleas Vamos a ver qué salieron Ah, sí, esta copa es... son Pokémon random Este va a ser mi equipo, al parecer Executor, Gengar, Rapidash, Master Dodger y Jolteon A ver, estas niñas tienen a Goldock, Aerodactyl Ok, entonces Jolteon es de huevo Se puede echar a Goldock y a Aerodactyl Crobat no me acuerdo qué es Creo que es Poison, no estoy muy seguro Seasor y Scyther los puedo echar con uno de fuego Así que Rapidash, no chequé los ataques ¿Qué ataques tiene Jolteon? No, espera, quiero checar los ataques Ah, fuck ¿Esto se refería con check? No, mames Bueno, ni Pex A lo que salga Y este... a ver, a Pinsir y a Seasor y a Scyther Los puedo echar con Rapidash Y Jolteon... Creo que voy a llevar a Gengar Por si las moscas, ahí está ya A ver qué tan difícil sale esto Oh, por Dios Vamos a ver De regreso a Pokémon Este... y ahorita estoy tratando de recordar Qué chingados dije antes de que me interrumpieran Pero no me acuerdo Ah, ya me acordé Ya me acordé, ya, ya, ya Me acordé ¿Cómo va a funcionar este Let's Play? Este... Como tengo muchos proyectos que quiero hacer En estos momentos estoy grabando Paper Mario Estoy grabando... Este... Ah, no es cierto Todavía no puedo decirles del otro Bueno, no sé si ya habrá salido mi próximo Let's Play Después de Jet Force Gemini Pero... Ah, te la pelaste Este... Sí, tengo muchos proyectos Fire Blast No mames Pero bueno, mejor... O sea, peor puede ser nada Este... Y... Ya tengo planeados, o sea Mis próximos tres Let's Plays Que, o sea No sé si estoy grabando todos Pero estoy grabando Paper Mario Y el otro que... No, todavía no les voy a decir qué es Y los otros dos ya los tengo planeados Que esos van a estrenarse el próximo año Ya estoy segurísimo de que no voy a terminar estos dos Let's Plays Que tengo en este... Este año Entonces... Y dije Inga es a tu madre El próximo año ya tengo muchos juegos que quiero jugar Este... Que obviamente no voy a decir cuáles son Pero... Y no tengo planeados todos, ¿verdad? Solo tengo los primeros dos del año Pero sí hay muchos juegos que... Pues ya tengo en mente Que quiero jugar Y... Dije Pues ¿Cuándo voy a terminar Pokémon Stadium 2? O sea Pokémon Revolt En el momento en el que salga el próximo episodio del juego Pues voy a grabarlo en chinga Y no me va a tomar más que cinco episodios Tiene Thunder Puta verga Bueno Peor es nada Este... Dije ¿El Pokémon Stadium 2 cuándo? O sea Tengo muchos otros juegos que quiero jugar Y Pokémon Stadium 2 O sea Quiero terminarlo Entonces este... Necesito hacer un poquito de tiempo Sin... Este... Arruinar los otros Let's Plays Entonces lo que se me ocurrió Es hacer episodios random O sea casuales Que sean mínimo unos Dos o tres por mes O sea Tranquilón Que se suban los sábados O domingos O sea Fin de semana Que no interrumpa Los otros Let's Plays Y todo tranquilo Entonces así es como va a funcionar O sea No los esperen realmente Todos los sábados O todos los domingos Pero el plan es que se suba mínimo Este... Dos o tres al mes O sea Cuando tenga chance de ver Puta madre No puede ser Debía haber usado Toxic Este... Es decir Así es como va a funcionar No sé cuándo va a terminar Pero no creo que nos tome mucho tiempo O quizás sí Considerando lo difícil que va a ser esto Pero... No Realmente no No creo que nos tardemos mucho Entonces este... Así es como va a funcionar Voy a terminarme las cuatro copas Y pues después Lo que sigue que es este El desafío de rival Y ahí se acaba el Let's Play Ya después ya nada Ah Vamos a usar... No más por cago Voy a usar Confuse Ray Ya Ándale pendejo A ver Que funcione Funcione Ándale puto Ok Siempre me aplican esa Y se siente tan bien aplicarla Ándale pendejo A ver Si no mal recuerdo Golduck es agua psíquico Entonces creo yo A lo mejor Y nada más es pura agua No sé Vamos a usar Shadow Ball A ver qué tal Shadow Ball Eh Y... Toma Putazo bien dado Creo que no es psíquico Está confundido Pégate otra vez Ándale pendejo Toma Pues su pinche madre Ándale porque Me falló un chingo de veces El Thunder Eh Y por cierto Estoy notando que Los Pokémon que tengo Están como que En un color extraño ¿Serán todos shiny? No estoy muy seguro Toma Guay No mames Le faltó muy poquito Chinga tu madre Bueno No me lo va a matar Con eso no me mata Gengar A Gengar No había hecho mención De los ridículos Que están los nombres De estos Pokémon Está Gengar Y Golduck Y Toma Putazo bien dado Y ya nada más Les queda uno De hecho Se me hizo bien curioso Que nada más Son tres Pokémon Digo Por mí no hay problema Pero Este Qué extraño Ok ahí viene el último Hijo de puta Ahora sí Bueno hijas de puta Vamos a ver Crobat Ay tú que eras Al final no supe Si eras Poison Vamos a usar psíquico Seas Poison o no Igual esto te va a hacer Mucho daño Wingate Eh Si aguanto el putazo Hola verga Critical hit No mames Jas de perra O sea que nada más Me queda Rapidash ¿No? Oh no Me lleva la recontrachingada ¿Qué hago? Ay se me hace que voy a perder Es la primer pelea No mames Ahora vamos a usar takedown Porque Ay no sé Wing attack Ven Ase ese critical hit Me jodió completamente Uy aguanta el putazo Vamos Takedown Vamos Toma Uff Pero no es suficiente Ah y luego me re No Eso no está bien Voy a Si el Fagolas no lo mata Ya perdí Wing attack No creo que mate Con wing attack Pero Quién sabe Puede pasar Uy No voy a aguantar El otro Otro turno Tienes que Vamos Tienes que matarlo Tienes que matarlo Vamos Vamos Rapidash Vamos 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 No mames Ay wey No Entonces ya perdí Ya Me para que le sigo Puta verga Según yo tengo un continuous aquí No Cómo funciona esto No puede ser Un puto critical hit Me jodió todo No tengo continuous No mames Wow Me sacaron del mapa No mames Era la primer puta pelea No puedo creerlo Entonces si está más difícil De lo que pensaba Vergas Paradas Ok Vamos a ver Otra vez Lo malo es que son Pokémon random Pero bueno A ver Este Tiene a Charizard Con uno de fuego Ya chingué Me chingo a tres de ahí Entonces vamos a sacar primero A Charizard A Goldock Me lo podría chingar Con Jolteon Y a Sato Y a Charizard también Entonces ya Estos Son de Pilón Y a Kanskan Ching su madre Nomás porque No tiene algo que me haga Super efectivo Ok Vamos a ver Segundo intento Esto se ve prometedor Si ya Unas niñas pequeñas Me sacaron En la primera ronda Esto definitivamente Se ve prometedor Empezó con Sato Que tengo ¿Qué tengo de ataques? Amber Fly Curse Skyface Puta verga Este Disculpen Vamos a cambiar Jolteon Ay Puta madre De verdad que Si es muy difícil La Monster Ball O sea Si he logrado Hacer esto Pero Hace muchos años Y estos Los trofeos Los conseguí Porque Tenía un Oh puta madre Tenía un Este Un Save State Por así decirlo Bueno Su Move State Es mejor Que la última vez Vamos a usar Thunder Creo que si le va a pegar Creo Ah bueno No Considerando que No Probablemente no No le vaya a pegar Oh wow Si le pegó Excelente Márete 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 Venga Papá Excelente Ok Vamos a ver Quien más trae Si trae otro volador Por mi Perfecto Pero creo que voy a Paralizarlos mejor Porque Goldog Ok Uno de agua Te voy a joder Vamos a usar Thunder Wave Y vamos a paralizarlo Para que no nos esté jodiendo Tanto Si Empiezo a fallar Y a fallar Y a fallar Y a fallar Paralizado Te la pelaste Ice Punch Ay vergas Espero no me vaya a congelar Porque ha pasado En el Let's Play Ah entonces no No lo congeló Excelente Vamos a usar Thunder Ya si Dos Thunder no le pegan Voy a empezar a Spamear Byte Porque si no Se me va a ir aquí Todo el puto Let's Play Nada más en esta puta pelea Ok Excelente Vamos a ver Oh Mira nomás Que verga Ok Dos menos Falta uno Que sea un ovulador Que sea un ovulador Que sea un ovulador Un ovulador Charizard Y te la pelaste Se la pelaron Niñas pendejas Igual voy a usar Thunder Wave Por si les moscas Porque Thunder puede fallar Mucho Como lo vimos en la pelea anterior Thunder Wave O sea que Jolteon se los va a chingar A todos Bueno suponiendo que esto Salga bien Dragon Breath Dragon Breath Está medio nalga Si no me hizo ni Nada de daño Vamos a usar Thunder Por favor Por favor Por favor Jolteon Por favor Tú eres chingón Eres Jolt Eol Mos Venga Oh los tres le dieron Adiós papá Valieron verga Ustedes no pertenecen aquí Mocosas Venganza por la vez anterior En perfect Me la pelaron Creo que Si no te matan a ningún Pokémon Te dan otro continuo Ahorita voy a ver eso Jan and Jane Ok Perfect extra continuo Nice Ok Entonces Creo que no se tiene que morir ninguno That's a big no No you're strong Ok Ya tenemos la primer medalla La Sefri Badge Solo faltan otras siete Ay Whoopty dude Esto va a estar perro Ok Para 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 Tu mamá Si Ajá Ah ok Si se queda con el equipo Ok Me quedé con Si se queda con el equipo O los cambian en todas las peleas Pero no Ok Entonces me puedo echar a Golem No un fan A Sterex y a Nido King Con Con Ya sea con Golem O con Starmie Creo que me voy a ir más por Starmie Este Vamos a echarnos a Starmie Jolteon Para echarnos a Omastar Yerodactyl El problema es que Tiene muchos que se pueden chingar a Jolteon Pero bueno X Este No sabes que Si Voy a cancelar Eso Starmie si viene De amadres Que venga Golem también Y Kangaskhan Está Jolteon O sea Nada más iba a ser útil Para un Pokémon Realmente Porque no me acuerdo Si yo más tarde Es de Agua O Agua Roca Creo que es Agua Roca Y no me hubiera servido de mucho Y con Thunder menos Así que Es más posible que saque Dos Pokémon De De Tierra Ahí está Nido King Nido King Es Tierra Poison Entonces Me la vas a pelar Icy Wind O Surf Surf es más fuerte Vamos a ver Pero al menos ya tengo Aquí en cuenta Que Starmie tiene uno de hielo Eso va a ser muy útil Toma Uy Critical Hit Te la pelaste Puñetotas Y no más Hasta se dio la manometa Y todo What That's ridiculous Eso fue lo mismo Que yo dije Cuando esas mocosas Hicieron una Critical Hit A mi Gengar O más Star Ok Tú eres Creo que tú eres de Agua No estoy muy seguro Vamos a sacar A A A Cangscan Porque Pues A alguien se lo va a echar Si es de Agua De hecho Creo que sí es de Agua No estoy muy seguro Porque Omastar Realmente ¿Quién chingados usa Omastar? Realmente Nadie usa Omastar Estos Estos Pokémon Creo que sí son Shiny Sí, 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 sí Son Shiny What Sandstorm Bueno Vale madre Ok Me pega a mí Oh Si baja algo Irontail Reversal Sunny Day Hyper Beam Está súper Nalga Su moveset Creo que Irontail Si sirve Si es de Roca Creo que Irontail Si sirve Vamos a ver Y Eso no fue Irontail Y fallé Excelente Ancient Power Uh, eso va a doler No Pensé que Ancient Power Era más fuerte De hecho Creo que Sandstorm Nos quitó más Es que pinche Este Esa cosa que usó A ver Vamos a ver Irontail Ahora sí no tienes que fallar Vamos Y Ande putajo Bien dado No, no le hizo tanto daño Bueno Supongo que usaré Hyper Beam Realmente Hyper Beam O sea Se ve muy fuerte Pero las veces que a mí me ha tocado usarlo No es tan fuerte Algo tengo que hacer Pero ya Reversal No sé qué hace Oh Interesante Jimbo Esto puede servir Vamos a ver Reversal Y Esa animación no la había visto Oh, súper efectivo Entonces tú si eres de piedra ¿Por qué no le infectó? Este Pinche Pinche Iron Tail No mames Oh no Sandstorm lo va a matar Qué Verga Bueno, no importa Vea ya está Se antragantó Y pinche niño Hasta salió volando Ok Vamos a ver Entonces vamos a traer a Golem Voy a Starmy Mejor a Starmy Vamos a traer mejor a Starmy Acabo que este tiene nada más Sandstorm y Ancient Power No he visto que haga otra cosa Y no creo que aguante Sinceramente Hijo de puta Vamos a usar Surf Porque realmente Las otras cosas No creo que le hagan mucho daño Usar Surf Ahí va Exactamente Vamos Bájale, bájale, bájale Venga papá Excelente Lo malo es que no me van a dar el Continuum Pero si gano no hay problema Supongo Igual tengo otro Continuum ahí Este guardado Vamos a ver quién es el otro Espero sea uno de De tierra o roca Vamos a ver Donfana Excelente Te la pelaste puñetas Vamos a Usar Oh todavía Ah ya Excelente Ya quitó esto Surf Y GG Siguiente mapa Te la pelaste Ah Su mecha No mames Pum Super efectivo Ok Venga papá Adiós Joder puta What That's ridiculous Vale verga Y ahí termina la pelea No mames Ok Pues vamos Que coraje Que Si no hubiera perdido Contra esas mocosas Ahorita ya estaría probablemente En la tercera pelea A lo mejor hubiera ganado O a lo mejor hubiera perdido Pero Estaría en la tercera pelea De todas maneras Es una mega mamada Que haya perdido Solo por un puto critical hit Pero bueno Así pasa Así pasó de hecho Con este Hornedrill Y de hecho voy a poner ese clip ahorita Considerando mi suerte Estoy seguro que Hornedrill De nuevo No seas mamón ¿Qué? ¿Es neta que le funcionó? No mames No Wow Ok Esto No va No Dos veces no va a funcionar No mames No es posible No seas mamón No ¿Qué? Eso no es Eso no es justo Eso fue una mega mamada De verdad que Es fecha en que no me creo Que eso le haya funcionado A ver Vamos a ver Tiene a Gados O fuera aligator A Cloyster Y a Omastar Que esos me los puedo echar con Jolteon Magmar Magmar es de fuego ¿Quién los me puedo echar con? A lo mejor golem A lo mejor golem podría servir Y Creo que traería a Mug Por los luls Porque realmente no sé Qué usar Y Kanskan Realmente no No me parece muy útil Que digamos Ok Y está Jolt Eor La tercera pelea Ok Jinx Ingas a tu madre Estaba esperando que no empezara con Jinx Pero bueno Ah pero tú eres psíquico Entonces voy a usar Bite Ok Esto le debe hacer un buen daño Espero yo Y Toma Ándele No le hizo tanto daño Como hubiera querido Icewind Icewind no es tan fuerte Creo yo Creo yo Sober Mmm Damn Me bajó Oh Dios Bajó velocidad Ah no sé si arriesgarme con Oh Voy a usar Thunderwave mejor Voy a Asegurarme de que No me afecte que El hecho que haya perdido velocidad A ver Vengas con Twicey Wind Mientras no te congele Ay cabrón Y me sigue bajando velocidad Hija de puta Ok Thunderwave Y chingas a tu madre Está paralizado A lo mejor y no ataca Espero no ataque Debí haber hecho eso desde el principio Vamos a usar Vamos a usar Iron Tail A ver que tal Iron Tail Tú eres de hielo Así que probablemente no funcione Mejor que Bye Toma Venga papá Excelente Lo malo es que a Jolteon Lo ocupo para Para más Pokémon Entonces Tengo mis dudas Y el problema es que le bajó velocidad Así que Ahí está otro punto débil De mi estrategia Magmar Ok Entonces voy a cambiar Starmie A ver que tal Vamos a ver No metí Starmie Fuck Bueno tengo Golem Me imagino que Golem Si tendrá alguno de De tierra Mínimo uno de roca Pero algo que me sirva Contra Magmar Debe tener Oh es Golem No lo hubiera notado Dios mío Flame Grower No me va a afectar nada Posiblemente me queme Pero Por Dios Y lo Y ahora nomás Como todo un jefe Ni se inmuta Airquake Hijo de puta Que buen ataque Lo va a cambiar Si a huevo Lo tuvo que cambiar Vamos a ver Aquí entrar Va a traer uno de agua Estoy seguro Feraligator Puta madre Bueno Este Creo que voy a traer a Mok Entonces No quiero que mate a Jolteon Ni quiero ese bonus De De ataque De ese continuo Uh Nice Le bajé la mitad Pero no voy a dejar Ni a putazos a Golem Menos porque Golem Es muy lento Espero que Mok Tenga algo Útil O sea Yo sé que no va a tener Un ataque eléctrico Pero Un Toxic Estaría bien Este Algún otro ataque Que haga daño Sludge Bomb Sludge No me acuerdo Como se llama Oh Surf Puta madre Surf si pega Un buen putazo Uy No bajó tanto Vamos a ver Que tienes Sludge Bomb Screech Giga Giga Drain Oh wow No estoy esperando Que tuviera Oh Valiste verga Fuera alligator Valiste verga Valiste reata Ok Aguanta Y lo Giga Drain Ándele Vamos a ver Oh No le bajó Casi nada ¿Por qué? ¿Será porque el Bueno No importa Vamos a usar Sludge Bomb Entonces Me sorprende mucho ¿Por qué no le bajó Tanto? Es Giga Drain Es de hierba Yo sé que Mok No es de hierba Pero De verdad Afecta tanto El tipo del Pokémon Que lo usen Según yo no Bueno Hay Pokémon que tienen Stab y esa chingadera Pero O sea No Se me hace muy exagerado Esto de verdad Pero bueno X Ya tomamos 2 Y sigue Magmar O sea que voy a cambiar A Golem Y te la pelaste De esa no te liberas Hijo de puta Ahí sí ya mal Ahí ya bailaste Con la más fea Golem Ahí está Nada más voy a quitar A Mok Y no importa Que ataque haga No va a matar A Golem Yo creo que Ni con Critical Hit Mataría a Golem Y te reto juego Te reto Ya regresa Golem Flame Drower Otra vez ¿Por qué usaría Flame Drower Contra Mok? No es muy efectivo Uy Ya estoy en la mitad Bueno No vas a aguantar El Ever Quick No lo vas a aguantar Otro Flame Drower Aguántalo Como todo un jefe Gol En Uff Air Quick Y ahí quedaste Papá Toma Toma Vamos 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 Adiós Y se acabó Papá Eres un marinero Y usaste Pokémon de fuego Eres un pésimo marinero Ok Uff O sea Insisto Si no hubiera muerto Con las mocosas Probablemente ya estaría Más lejos Pero Ah De verdad que Fue una completa Pérdida de tiempo Wow Mok está súper glitcheado I feel like it was better By Vicious Waves Ok Tenemos tres medallas Este No sé si Dejar esto hasta aquí Déjame consultar Yo creo Yo creo que sí Mejor hasta aquí Porque ya fueron cuatro peleas ¿No? Y digo Yo sé que debería ir más avanzado Pero La próxima Creo que me va a tomar más tiempo Entonces mejor Ahí muere Mejor ya Este Las próximas peleas Las dejamos para otro episodio ¿No? Entonces nos estamos viendo En el próximo episodio Cuando terminemos La Challenge Cup Nos vemos Bye Nos vemos en el próximo episodio CC por Antarctica Films Argentina